El pueblo, el pueblo, un lío jamás será vencido. El pueblo, el pueblo, un lío jamás será vencido. El pueblo, el pueblo, un lío jamás será vencido. El pueblo, el pueblo, un lío jamás será vencido. El pueblo, el pueblo, un lío jamás será vencido. El pueblo, el pueblo, un lío jamás será vencido.